¿Cómo les fue el horóscopo, chicas? Ay, fíjate que no presté atención porque estaba en el chisme aquí. Ay, Dios, hablando de la vida y todo. No, pero yo mi chisme sí me gustó. A mí siempre lo que me dice Nathalie es algo bien fijo. ¿Tu chisme sí te gustó o tu horóscopo? Mi chisme, porque yo siempre ando chismoseando a ver qué es lo que me va a deparar el destino. En tu horóscopo. En mi horóscopo. Muy bien, me fue maravillosamente bien. Sí, ¿qué te salió? Billete, billete, se aproxima billete. Ay, no, pues ya con eso lo hicimos. Lo que nunca nos falte, bendito Dios. Oigan, en otros temas, Laurita Olivares nos trae chisme hablando de... Exactamente, pues vamos a platicar acerca de la primera vez del concierto de Cristian Nodal en Saltillo, en Coahuila. Y es que, bueno, conquistó a todos los saltillenses el pasado viernes por la noche en el Estadio Francisco y Madero como parte de su Ay, Ay, Ay Tour en donde salió al escenario como ya es costumbre, vestido de negro, ya les comentaba este al inicio, traía ahí una descosidilla de pantalón, ¿verdad? Que a cualquiera nos puede pasar. Y pues, bueno, la noche del viernes se apoderó del Estadio de Béisbol Francisco y Madero, Cristian Nodal. Consintió a todos sus seguidores con su repertorio musical que incluyó temas como Adiós, Amor, Botella tras Botella, Aquí Abajo y su recién estrenado sencillo La Sinvergüenza junto a la banda MS. Ante 4.500 personas, como lo vemos en pantalla, el sonorense fue gratamente recibido con aplausos y una ovación por las asistentes que corearon junto a él todos sus éxitos. Uno de los momentos también más ovacionados fue precisamente lo que vamos a ver enseguida en pantalla cuando Marianne Loret también se sube al escenario a interpretar junto a Cristian Nodal. El tema Dime Cómo Quieres, mismo que originalmente Cristian Nodal canta junto a Ángela Aguilar. Por supuesto que a los saltillenses les encantó ver a una pequeña gran saltillense cantando junto a uno de los grandes artistas como lo es Cristian Nodal. Con los acordes de Adiós, Amor, 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 es que Nodal, Amor, Nodal. Se despidió de los saltillenses ante un público más que feliz y satisfecho que disfrutó cada momento del concierto. Cabe destacar que este concierto se llevó a cabo bajo todas las medidas de sanidad dispuestas por las autoridades de salud. Vamos a escuchar y a disfrutar un poco de lo que se vivió en el concierto de Cristian Nodal y el agradecimiento a todo. Coahuila. Mi gente de Saltillo, mi gente de Torrión, mi gente de Coahuila, muchísimas gracias por todo el amor, por todo el apoyo, por todo el cariño. Tuvimos casa llena dos veces, dos fechas inolvidables que me las llevo en el pecho. Los amo mucho, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por todo. ¿Qué tal? Ahí está Cristian Nodal agradeciendo pues gratamente enormemente a toda la gente de Saltillo que estuvo el viernes, a toda la gente de Torrión que estuvo el día sábado también en el Estadio Revolución y que también fue un éxito total. Esperemos que regrese Cristian Nodal a la capital de Coahuila. Esperemos que también traiga a Belinda porque le preguntaron por ella y pues dijo que la extrañaba. ¿Verdad? Así es, así es. De hecho, Marian cuando subió al escenario de cantar con él, al ya bajar del escenario, le dice, me saludas a Belinda, por favor, ahí te encargo. No, muy lindo. La verdad es que sí, muy padre el concierto y bueno, se agradece el hecho de que hagan este tipo de eventos aquí en la ciudad porque tuvimos además visitas de otros lados. Exactamente. Y estuvo muy lleno la verdad, estuvo, y es que vale la pena porque el repertorio y el contenido de sus canciones como yo lo estaba diciendo, me gusta mucho, tiene mucho contenido y es como muy rico en palabras, o sea, como eso de que sinceramente ya ni quiero, o sea, está como rico, como que te llega directo al cora. O sea, lástima que sí, no sabía yo que él no inventaba todas estas canciones. Él no ha escrito todos sus, o sea, muchos de sus éxitos como de los besos que te di, adiós amor, botella tras botella, no han sido de Cristian Nodal. Oye, ¿y la de Chula? Ay, mi chula, sí. Esa sí, verdad, está muy buena. Oye, ¿y sabes qué me hubiese gustado escuchar? La niña con él, porque esas canciones... No voy a decir qué temas no son exactamente de él. Que cantó con Aguilar, con la niña Aguilar que canta hermosísimo, Ángela Aguilar canta hermosísimo, tiene muchos altos. Mira, los sencillos aquí abajo, si usted fuera yo, de los besos que te di, no te contaron mal, Nace un borracho, son composiciones de Gusilau, que también es un multipremiado compositor que acaba de firmar con la disquera de Pepe Aguilar. Próximamente lo vamos a entrevistar aquí en las noticias. Sí, pues digamos que son de los temas musicales de Cristian Nodal que ya tienen tiempo. Y que no sabemos quién está detrás de los éxitos, muchas de las veces no conocemos al compositor de un gran éxito y es bonito también que se reconozca. Pero pues de que Cristian Nodal compone hermoso y canta hermoso, indiscutible. Así es. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Lauris, por los espectáculos y nosotros nos vamos a ir al corte comercial. ¿Les parece, chicas? Ya volvemos porque tenemos invitados de lujo ya.